Hoy la noche se acaba, tuve el nudo en mi cama Anoche te soñé y me quedé con la cana El que apaga el celular que te quiero disfrutar, no le vayas a contestar, no, yeah Que se traje se ve bien, con tu no hay que aprender, pero es hora de quitarlo, hey Hoy la noche tu la invita, la luz te apagó pero te está prendida Ya no te me dicen que siga, que va de la casa que la castiga Díganos que tu vida y mía, con tu culpa de la pelo que te apagó pero te aprendí Ya no te me dicen que siga, que va de la casa que la castiga Tú la que te arriesga y me tiene que arreglar, tú llegas y estas putas empiezan a envidarte Tú dices que reyes pertenente, tú eres el regalo, ese regalo hasta la muerte, yeah Que ese es un tío está celoso, no sé si se le va a llevar a tu vaso Que diga las noches de nosotros, que se toquita de mi boca está chicoso Que no perdones la vida ni Jesucristo, que yo te vi nuestro consejo en tu culito No me compares porque yo nunca compito, me van a decir otra palabra rico me caí Yo solo quiero pelearte, en la cama me arreglar, te muertete y le meto y te va a ocuparte Pero la nota lo lloré sería, la luz te apaga pero no es eso que eres mía, yeah La nota que tú no es mía, la luz te apaga pero te está prendida Ya no te me dicen que siga, que va de la casa que la castiga Y la noche es tuya y mía, la luz te apaga pero te está prendida La nota me dice que siga, que va de la casa que viola Yo lo lloré, esa cuna está acabando, mi tonta pendecida Siento que de ahí está bajo más de sida La chingada que todo el mundo te olvida Debemos que la luna había decida Porque nosotros te estamos arrastrados Tú y en vallar, yo lo he nostalgo, lo he mostrado Tanto es tuyo siempre que te ha prestado Y cuarenta mil que no hay que trepao Termina y diga, gaga, yo tu le licupe, yo se lo pago Si quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compré, ven, yo la minicupe Y te compro un bebida al gucci Pa' que te lo ponga, pero no está conectada Te veo typing, pero no envía nada Te dame un location, esperame la entrada Yo te compro un bebida al gucci Y te lo pongo, pero está conectada Te veo typing, pero no envía nada Dígame lo que he hecho, no quédame la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú te apaga en día La nota me dice que siga, que va de la casa que Dios diga La nota es tuya y mía, la nota es tuya pero tú te apaga en día La nota me dice que siga, que va de la casa que Dios diga ¡Los��os! La nota es tuya y mía y mía La nota es tuya y mía y mía La nota es tuya y mía ¡Suscríbete al canal!